La Fundación Somos Community Care presenta Hola, te habla la Dra. Ludis Mejía, encargada de la Vigilancia Epidemiológica del Área 4. El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de un mosquito, también responsable de transmitir otras enfermedades como la zika y el chikungunya. Entre sus síntomas tenemos, puede producir dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares, dolores de coyuntura. En caso de sentir estos síntomas y signos, acude a tu centro médico más cercano, evita automedicarte. ¿Cómo puedes prevenir el dengue? En nuestra casa, teniendo los tanques y envases que contienen agua, tapado y recambiar constantemente el agua en forma diaria. También, limpieza de los patios, no teniendo recipientes, latas, botellas, gomas que acumulen agua. Todos somos responsables de evitar tener mosquito en la casa. Si no hay mosquito, no hay dengue. Por lo tanto, cuidemos toda nuestra salud. La Fundación Somos Community Care presentó La Fundación Somos Community Care presentó